JOSÉ CAPÍTULO ONCE Al oír esto, Jovín, rey de Azor, envió mensajeros a Jovab, rey de Madón, y al rey de Semerón, y al rey de Aqsaf, y a los reyes del norte que habitaban en las montañas y en las llanuras al mediodía de Cenerod. Asimismo, a los de las campiñas y de las regiones de Dor, en la costa del mar, y a los cananeos del oriente y del occidente, y a los amorreos y eteos, y fereceos y jebuceos de las montañas, e igualmente a los sebeos que habitaban en las faldas del monte Hermón, en el territorio de Masfa. Pusieronse todos en marcha con sus tropas, habiéndose juntado un gentío innumerable como la arena de las orillas del mar, y una multitud inmensa de caballos y carros. Todos estos reyes se reunieron cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Dijo entonces el Señor a Josué, No los temas, porque mañana a esta misma hora yo te entregaré todos esos para que sean pasados a cuchillo, a vista de Israel. Harás desjarretar sus caballos y quemar sus carros. Vino pues Josué de repente, con todo su ejército contra ellos, hasta las aguas de Merón, y acometiolos. Y el Señor los entregó en manos de los israelitas, que los acuchillaron, y fueron persiguiendo hasta la gran Sidón, y las aguas de Maserefot, y la campiña de Masfe, que yace a su oriente. De tal suerte los destrozó, que no dejó alma viviente de ellos. Y ejecutó lo que le había mandado el Señor, de desjarretar los caballos y quemar los carros. Dio luego la vuelta, y tomó a Azor, y degolló a su rey. Pues Azor, de tiempo antiguo, tenía el principado entre todos estos reinos. Y pasó a cuchillo toda la gente que allí moraba, sin dejar persona viviente. Sino que todo lo devastó enteramente, y a la ciudad misma la redujo a cenizas. Y se apoderó de todas las ciudades comarcanas, y de sus reyes. Y las pasó a cuchillo, y arrasó, como se lo había mandado el siervo de Dios, Moisés. Y los hijos de Israel repartieron entre sí todos los despojos y los ganados de estas ciudades. Después de haber quitado la vida a todos los habitantes. Según el Señor lo tenía mandado a su siervo Moisés, así también Moisés se lo mandó a Josué. Y éste lo cumplió todo. No omitió ni un ápice de todos los mandamientos que había dado el Señor a Moisés. Conquistó pues Josué todo el país montuoso meridional, y la tierra de Gosén, y la llanura y la parte occidental, y el monte de Israel, y sus campiñas. Y parte de la cordillera que le levanta hacia Seir hasta Balgar, sobre la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, habiendo cogido, herido y quitado la vida a todos sus reyes. Duró mucho tiempo la guerra de Josué contra estos reyes, pues no hubo ciudad que de suyo se rindiese a los hijos de Israel, fuera de los hebeos que habitaban en Gabaón. Todas las conquistó a la fuerza, porque había decretado Dios el dejar que el corazón de los ciudadanos se endureciese, y que peleasen contra Israel, y así fuesen destruidos, y no mereciesen clemencia alguna, sino que perecieran como el Señor tenía mandado a Moisés. Por aquel tiempo acometió Josué, y mató a los enaseos, o gigantes de las montañas, y los desarraigó de Hebrón, y David, y Anab, y de todos los montes de Judá y de Israel, asolando sus ciudades. Ni uno siquiera dejó de la raza de los enaseos en la tierra de los hijos de Israel, sino los que quedaron en las ciudades de Gaza, y de Geth, y de Azoto. Conquistó, pues, Josué, toda la tierra, como el Señor lo dijo a Moisés, y entregósela en posesión a los hijos de Israel, repartiéndola por sus tribus, y cesó la guerra en el país. Josué, capítulo doce Estos son los reyes a los cuales derrotaron los hijos de Israel, y cuya tierra poseyeron a la otra parte del Jordán, hacia el oriente, desde el torrente de Arnón, hasta el monte Hermón, toda la región occidental que mira al desierto. Seón, rey de los amorreos, que habitó en Ezebón, reinó desde Aroer, ciudad situada sobre la ribera del torrente Arnón, y desde el medio del valle y mitad de Galáad, hasta el torrente Jacob, que parte términos con el país de los hijos de Amón, Y desde el desierto, hasta el mar de Zeneret, o Genezaret, hacia el oriente, y hasta el mar del desierto, que es el mar salado, o muerto, a la parte oriental, por el camino que va a Betzimot, y por la parte austral, hasta a Zedot, o a los lugares bajos de las vertientes del Fasca. El reino de Og, rey de Bazán, residuo de los rafeos, o gigantes, que habitaba en Astarot, y en Edray, se extendía desde el monte Hermón y Saleca, y el distrito de Bazán, hasta los términos de Gesuri, y de Macati, y de la mitad de Galáad, y hasta confinar con Seón, rey de Ezebón. Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel, derrotaron a los dos, y Moisés entregó el dominio de sus tierras, a las tribus de Rubén, y de Gad, y a la media tribu de Manasés. Mas estos son los reyes del país, a quienes derrotó Josué, con los hijos de Israel, de esta otra parte del Jordán al poniente, desde Baal Gad, en la campiña de Líbano, hasta la montaña de la cual remata una parte en Seir, país que Josué repartió a las tribus de Israel, por herencia a cada una su porción, tanto en los montes como en los valles y campiñas. Porque los Eteos y los Amorreos, los Cananeos, los Fereceos, los Ebeos y los Jebuseos, habitaban en Hacedot, y en el desierto, y hacia el mediodía. Un rey de Jericó, un rey de Ai, la cual está a un lado de Betel, un rey de Jerusalén, un rey de Hebron, un rey de Jerimot, un rey de Lakís, un rey de Eglón, un rey de Gazer, un rey de David, un rey de Gader, un rey de Erma, un rey de Ered, un rey de Lebna, un rey de Oduyam, un rey de Maceda, un rey de Betel, un rey de Tafúa, un rey de Ofer, un rey de Afec, un rey de Sarón, un rey de Madón, un rey de Azor, un rey de Semerón, un rey de Aksaf, un rey de Tenac, un rey de Maguedo, un rey de Cades, un rey de Jacanán del Carmelo, un rey de Dor, y de la provincia de Dor, un rey de las gentes de Galgal, un rey de Terza, en todos treinta y un reyes. Josué, capítulo trece Era Josué, anciano y de edad avanzada, cuando el Señor le dijo, Tú estás viejo, y ya tienes muchos años, y queda por conquistar y dividir en suertes una tierra dilatadísima, Es, a saber, toda la Galilea, el territorio de los Filisteos y toda Gesuri, desde el río Turbio que baña el Egipto hasta los términos de Acarón, hacia el norte, la tierra de Canaán, dividida entre cinco reyes suelos de los Filisteos, a saber, el de Gaza, el de Azoto, el de Ascalón, el de Geth y el de Acarón, al mediodía de los cuales están los Ebeos, todo el país propiamente dicho de Canaán o la Fenicia, y Mahara, de los Sidonios hasta Afeca, y los términos de los Amorreos, y sus confines, al oriente asimismo, el territorio del Líbano, desde Baal Gad, al pie del monte Hermón, hasta entrar en Emat, como el país de todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta las aguas de Maser-Efot, con los Sidonios todos. Yo soy el que los he de exterminar delante de los hijos de Israel. Entre, pues, todo este país, a ser parte de la herencia de Israel, como te lo tengo mandado. Y reparte ahora la tierra que deben poseer las nueve tribus y la media tribu de Manasés, ya que la otra mitad y las tribus de Rubén y Gad han ocupado la tierra que les entregó Moisés, siervo del Señor, a la otra parte del río Jordán, hacia el oriente. Desde Aroer, situada sobre la ribera del torrente Arnón, y en medio del valle, y la campiña toda de Medaba, hasta Dibón, y todas las ciudades de Zeón, rey de los Amorreos, que reinó en Ezebón, hasta los términos de los hijos de Amón. Además, Galahad, y las comarcas de Gesuri, y de Macati, y todo el monte Hermón, y todo el territorio de Bazán, hasta Séleca. Todo el reino de Og, en el país de Bazán, el cual reinó en Astarot, y en Etrai, y descendía de los Rafeos, o gigantes que quedaron, porque Moisés derrotó estos pueblos y los destruyó. Verdad es que los hijos de Israel no quisieron exterminar a los de Gesuri y Macati, y así han proseguido habitando en medio de Israel hasta el día presente. A la tribu de Leví no le dio Moisés posesión alguna, pues los sacrificios y las víctimas del Señor Dios de Israel son su propia herencia, como el mismo Señor se lo había dicho. Moisés, pues, dio su porción correspondiente a la tribu de los hijos de Rubén, según sus familias. Y fuele señalado el territorio desde Aroer, situada sobre la tierra del torrente Arnón, y en medio del valle en que está el mismo torrente, toda la llanura que llega hasta Medaba. Y Ezebón, con todas sus aldeas esparcidas por la campiña, e igualmente Dibón, y Bamot, Baal, y la ciudad de Balmaón. Y Haza, y Zedimot, y Mefat, y Cariataín, y Zabama, y Zaratasar, en el monte del valle, Betfogor, y Hacedot, Fazga, y Betiesemot, y todas las ciudades de la campiña, y los dominios todos de Zeón, rey de los amorreos, que reinó en Ezebón, a quien destrozó Moisés, como también a los príncipes de Madian, Ebi, y Resem, y Sur, y Ur, y Rebe, capitanes del ejército de Zeón, y moradores de aquella tierra. Los hijos de Israel pasaron también a cuchillo, como a todos los demás, al adivino Balaam, hijo de Beor. En fin, el río Jordán vino a ser el término de los hijos de Rubén. Esta es la tierra y las ciudades, y aldeas que se distribuyeron a los rubenitas, según sus familias. Asimismo a la tribu de Judá, y a sus hijos divididos en sus familias, dio Moisés la tierra que debían poseer, cuya partición es esta. El distrito de Hacer, y todas las ciudades de Galaad, y a la mitad del país de los hijos de Amón, hasta Aroer, ciudad fronteriza de Raba, y desde Esebón hasta Ramot, Masfe y Betonim, y desde Manaim hasta los confines de Davir. En el valle de Betarán y Betnemra, y Socot, y Zafón, resto del reino de Zeón, rey de Esebón, el Jordán es también el límite de esta partición, hasta el cabo del mar de Ceneret, o Genezaret, que está a la otra parte del Jordán, hacia el oriente. Esta es la tierra de los hijos de Gad, sus ciudades y aldeas, repartido todo entre sus familias. Dio también Moisés a la media tribu de Manasés, y a sus hijos la tierra que debía poseer, repartida entre sus familias. La cual, principiando en Manaim, abraza todo Bazán, y todos los dominios de Og, rey de Bazán, y todas las aldeas de Jair, que pertenecen a Bazán, en número de sesenta poblaciones. Y la mitad de Galahad, y Astarot, y Edray, ciudades del reino de Og, en Bazán. Todo esto fue dado a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, esto es, a la mitad de los hijos de Maquir, según sus familias. Estas son las posesiones que repartió Moisés en las campiñas de Moab, a la otra parte del Jordán, en frente de Jericó, y hacia el oriente. Mas a la tribu de Leví no le dio porción ninguna de tierra, porque el Señor Dios de Israel, Él mismo es su herencia, como se lo tiene dicho. Deo gracias.